Pues a través de las redes sociales y un amigo, un amigo, de hecho pasó el año pasado, hice una reprogramación el año pasado. Por lo mismo, porque él tuvo muy buena, fue todo muy bien y de hecho tuvo problemas y se lo solventaron súper bien, por lo tanto, aparte de hacerlo bien, y si luego te responden, pues perfecto. Bueno, faltarle, le faltaba un puntito, una chispita más, faltarle, faltarte con esa potencia no nos falta, pero sí que es verdad que ahora va mucho mejor, o sea, tiene más alegría, hay mucho más alegre en todo, demasiado, a lo mejor, pero está genial. Lo mejor de todo, al final el trato de Cristian de todo, fantástico, te dan soluciones, te dan su punto de vista y eso, pues una persona como yo que no entiende, pues yo lo valoro, lo valoro y me tira para adelante. No sé, es un cohete ahora, me va mucho mejor todo, es mucho más rápido en todo e incluso dicen que puede llegar hasta consumir menos, que ya vamos, sería la bomba. O sea, que encantado, realmente encantado. Que lo hiciera sin falta, sí, sí, que se animara, porque realmente era, luego cuando lo pruebas es otro, parece que estés conduciendo otro coche, parece que tengas otro de retragaba más alta. Y sí, muy profesionales, son muy profesionales, muy atentos.